Una nueva edición especial en DVD Disney. Un valiente guerrero. Te protegeré. Una hermosa princesa. Soy la princesa Helena. Un emperador malvado. Pronto el caldero negro será mío. Y un caldero mágico. Si el rey del malo encuentra y desencadena su poder, nada podrá derrotarlo. Que contiene la clave para salvar una tierra mística. Tarón y el Caldero Mágico. Una nueva edición especial en DVD Disney. Si destruimos el caldero, detendremos al rey del mal. ¿Dónde está? Contiene un juego completamente nuevo, escenas eliminadas y mucho más. Si no lo hago, moriremos todos. ¡Taro! ¡No! La clásica aventura de Walt Disney, Tarón y el Caldero Mágico. En una edición especial en DVD Disney. ¡Suscríbete al canal!